La Biblia El señor Lloyd, una fecha muy especial para los Estados Unidos. Sí, es verdad, estamos muy contentos de poder celebrar nuestro aniversario de 235 años de independencia aquí en Uruguay. ¿Y cómo toma el marco de este aniversario de los Estados Unidos en las relaciones con otros países? Bueno, realmente estamos con relaciones bilaterales Uruguay-Estados Unidos cada vez mejor. Realmente tenemos un relacionamiento excelente con Uruguay. Estamos muy contentos en estar aquí en Uruguay y poder dividir con el pueblo uruguayo nuestro día especial. ¿En materia de intercambio económico? El intercambio económico también está. Cada vez tenemos más negocios con Uruguay, tanto importación como exportación. Empresas estadounidenses se estableciendo aquí en Uruguay. Tenemos un gran intercambio económico, cultural, todo entre Uruguay y Estados Unidos. ¿En cuanto al ingreso de carne a Estados Unidos? Bueno, en este momento estoy estudiando exactamente este asunto. Recién fue tratado el asunto de carne ovina uruguaya para Estados Unidos. Está siendo estudiado. Y también estamos en estudios entre Uruguay y Estados Unidos para poder facilitar tanta entrada de productos uruguayos en Estados Unidos como productos norteamericanos aquí en Uruguay. Con respecto a los ciudadanos uruguayos que viven en los Estados Unidos, ¿ustedes han notado que puede haber un operativo de retorno en nuestro país? Bueno, operativo de retorno de ciudadanos uruguayos. ¿De qué se quiere regresar a Uruguay? Bueno, claro. Esto creo que sería más un asunto del gobierno uruguayo. Y claro, siempre los uruguayos son bienvenidos a Estados Unidos. Y como los tenemos de regresar a Uruguay realmente es un asunto del gobierno uruguayo, no del norteamericano. Señor Loy, ¿existe interés de inversionistas estadounidenses en venir aquí a otro país? Con certeza, porque el mercado está muy promisor aquí en Uruguay. También hay Mercosur. Hay un gran mercado aquí y la economía uruguaya, como de toda América del Sur, está en franca expansión. Entonces, es un mercado muy interesante. ¿En otro orden estarían entregando a Uruguay archivos desclasificados sobre la dictadura? Bueno, esto realmente no tengo informaciones recientes. Yo creo que algunos documentos ya fueron desclasificados. Quiere decir que fueron sueltos. Y los otros realmente no tengo información sobre eso. ¿Cuándo se podría estar nombrando embajador aquí en nuestro país? Esa es una buena pregunta. En Estados Unidos el proceso de nombrar un embajador es un proceso un poco largo. Y exige un gran estudio de varios grupos del gobierno norteamericano. Entonces, no tengo ninguna fecha establecida, pero esperamos que sea luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.